Un abrazo para Stephanie y José Les escucho fuerte el aplauso Y a ver por ahí antes de que empecemos Una guía para los que van Con Team Boy Y Team Girl Vamos a ver entonces ¿Empezamos o no? Arriba los niños dice Claro que si, a ver, a ver Hay que contarle A la de tres A ver vamos, todos Dos, dice dos A la de dos Una Dos Tres Aguanten, aguanten A ver que pasó por ahí ¿Qué es? Son twins ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver por ahí José, te tienen una sorpresa por ahí Acá Enfrente de ti Te traen un regalo de cumpleaños A ver Que lo abra ¿Qué es? ¿Qué es? A ver Búscale, búscale, búscale Tres, dos, uno Tres, dos, uno Que se escuche fuerte el aplauso Claro que sí Tres, dos, uno Tres, tres, tres Felicidades Claro que sí Felicidades ¡Gracias! ¡Gracias!